Hola, ¿cómo están? Hoy hacemos este diseño que tiene unos corazones. Lo primero que hice fue esmaltar la uña y curar en cabina 60 segundos por cada capa que aplico. Una vez listo, voy a empezar a diseñar. Yo estoy usando un gel paint blanco, pero si ustedes no tienen, pueden usar esmalte semipermanente o un gel de cualquier otro color. La técnica que yo uso para trabajar los corazones es como si estaría dibujando hojas, esas hojitas. Y como pueden ver, hago una de un lado y la otra del otro y terminan uniéndose al medio y ahí formo el corazón. Esta técnica me resulta bastante fácil para poder dibujarlos y que no queden deformes. Ahora curamos en cabina 60 segundos, sacamos y aplicamos una capa de nuestro top coat. Volvemos a llevar a cabina otros 60 segundos y nos queda listo este diseño.